Para esta ocasión, en el 2016, 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 y bueno, para esta ocasión especial, tenemos nuevamente un gran aplauso, en el momento de vivir en la calle. ¡Vamos! 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 Muy muchísimo a quedar en esta noche. Muchísimo, muchísusimo, muchísimo. Toda estaня, toda lo que falla. Y esto va a ser un fin de tu nombre de todo lo que estuvieron. Ante eso, ¡integrante recibe Jorge Rojas, en la terminada! Soy servidor, ¡Felip Scherf de la guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!